Ya, 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 no puedo. Te quemaste, te quemaste la boca. ¿Qué te tomas? Se la borró en los ojos. Me da re hecho. Ay, me dio dolor de cabeza. No jodas, güey. A mí me vino la rey. Te tomaste ni la mitad. No, no, no. Otro sordito. Pruebalo. No, no, ya nada. ¡Coño! Pruebalo, ya. Un poquito, un poquito. Un poquito más. No, no, no. No, no, no. Cuánto te quedas así con tu guapo. Ya vea. ¿Había? No, es el calipto. Yo no lo doy, bueno. ¿Había? Yo he probado esto en mi casa. Ya, yo. ¿Había en el burro? No, no te da. ¿Sí? No se acabó. ¿Es 70% del burro? Ahí. No, mentira. Pura se...